A mis hermanos, hermanas, a mis ángeles, ustedes, que tenemos que estar tranquilos, lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo, es difícil, es muy difícil. Así como lo dijo Pablo en aquella cárcel, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que tuvo una paz que superaba cualquier entendimiento. Vamos a tener esa paz que supera cualquier entendimiento, de verdad, en este momento, en esta hora, que Dios está aquí con nosotros, como dice su palabra en 12 Crónica, capítulo 7, versículo 15. Dice, mantendré abiertos mis ojos y mis oídos a todas sus oraciones. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. En este lugar, desde ahora y para siempre, 16, desde ahora y para siempre, escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Así que en este momento nos declaramos, Santo Pueblo de Dios. El que tenga oídos, que escuche. Escuchemos. Escuchemos a Dios. Escuchemos su palabra. Él es amor y vamos a convertirnos a Él. Él va a llevar de ahora en adelante nuestros caminos, nuestros pensamientos. Vamos a estar allí, desde ahora en adelante. Y ese templo, ese pacto, esa alianza que tenemos con el Señor, que jamás sea quebrantada. Sea tan dura la prueba. Recuerden que mientras más dura es la prueba, mientras más fuerte es el proceso, debemos darle honra y gloria y agradecimiento al Señor, porque más grande va a ser su manifestación en nuestras vidas, si lo creemos de todo corazón. Porque Él está aquí, Él está aquí presente, en cada uno de ustedes, en sus corazones, en sus mentes, en el mundo entero, que nuestra tierra va a ser abonada. Nuestro Señor nos va a llenar de su agua, su agua viva. Esas raíces secas van a renacer de nuevo, en este momento de dificultad, de sequía, en este momento de guerra espiritual, en este momento de guerras en el mundo, porque esta enfermedad es una guerra. Estamos, vamos a ser sanados, restaurados, de una forma maravillosa y grandiosa. Yo quiero pedir por mi país, por Venezuela, porque no exista guerra. Que mi Señor se manifieste de una manera asombrosa. Del norte a sur, este y oeste, no solamente en Venezuela, en todas partes del mundo. Y que cada frontera está amurachada con los ángeles de nuestro Señor, cuidándonos, protegiendo a qué. Qué cree de corazón que vamos a ser libertados. Que cree de corazón que vamos a ser sanados. Soñamos con ver tu rostro, Señor. Júbrenos, haznos limpios como la nieve. Conviértenos, Señor. Apártanos más y más de nuestra maldad. Nos declaramos tu hijo, Señor. Desde hoy y para siempre, creemos que en esta cruz de Calvario te llevaste nuestra enfermedad, te llevaste nuestras miserias, te llevaste nuestra rabia, te llevaste cualquier entidad, cualquier potestad, cualquier brujería, cualquier maldad, cualquier demonio se va afuera, en el nombre de Jesús. Porque fue tanto que Dios amó al mundo que entregó a su unigénito por nosotros. Y en eso creemos de ahora en adelante. Entonces, oremos por el mundo. Padre Santo de Dios, hoy hoy nos queremos convertir en ti por medio de esta palabra, 12 Crónicas, capítulo 7, a partir del versículo 14. que tus ojos están abiertos, que se manifiesta tu bondad en el mundo entero, que se manifiesta tu justicia para con tus hijos del mundo entero, que se manifiesta tu gran amor para aquellos que no creen. Te pedimos perdón, Señor, en este momento por los pecados, te pedimos perdón por todos aquellos que no creen. que no te aman, que no te buscan. Te pedimos perdón porque creemos en tu salvación. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos de tu infinita misericordia, porque sabemos que se van a caer cualquier muralla, así como los muros lo hiciste con Querico, Señor. Que este mundo y esta pandemia del COVID-19 sea, sea parte del pasado, sea parte de un aprendizaje fuerte, Señor, que lo permitiste para llamar tu atención, que lo permitiste para que te reconozcamos, para saber que sin ti, Señor, no somos nada, que sin ti, Señor, el mundo no es nadie, que sin ti, Señor, no se manifiesta ningún milagro, porque de ahora en adelante nos convertimos a ti, Señor, santo pueblo de Dios, desde hoy y para siempre. Gracias, Señor, de antemano porque tu palabra dice que cuando uno ora y pide y clama, yo te os responderé. Gracias, Señor, por respondernos en este momento. Gracias, gracias, te prometemos que de ahora en adelante vamos a servirte, de ahora en adelante vamos a estar contigo en tu camino, que de ahora en adelante que en medio de este desierto, de este caos mundial tú estás presente y que se van a abrir los mares, así como hiciste como dice el Señor, que todo el que esté cautivo, que esté en esclavitud, que esté en cautiverio, que no tenga esperanza, tú vas a abrir esos dos mares y que todos vamos a cantar victoria, victoria, victoria para tu orden, tu gloria, y que todo lo podemos contigo, Señor, de tu mano, que tu diestra, diestra, está sobre toda la tierra y sobre todos tus hijos, Señor, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Inmortal, Padre Maravilloso, que estás con nosotros aquí con tus hijos, manifestándote, dando paz en cada corazón, dando sabiduría en cada sentimiento y que aquel que no tenga trabajo, que aquel que esté enfermo, tú te vas a manifestar ahorita en ese momento y vas a brindarnos curación, nos vas a brindar prosperidad, vas a sobreabundar nuestra vida porque tu palabra dice que en los momentos más difíciles es cuando tú apareces y te manifiestas porque tengamos la fe de una semilla de mostaza, tú estás allí, que esta fe mueve montañas y así lo creemos, así lo profetizamos en este momento, en esta hora, Señor, cuida a todos los niños, a los humildes, a las personas que no tienen nada, que no tienen pecho, a los mendigos, Señor, que están en la calle, a los niños, a aquellos que no tienen con qué comer, te pedimos en este momento, en esta hora, Señor, que venga un buen samaritano, Señor, y que por medio de ti sea bendecido aquel que no tiene abrigo, aquel que no tiene comida, aquel que no tiene comida,